No, 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 yo no tengo nada que ver con él Ah, no, arreglate, voy a ponerlo ahora Sí, arreglate, arreglate Acá lo tengo, mirá, 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 acá está ¡Ah! ¡Falaje, mía! ¡Para, para, para! ¡Salud, madre! ¡Para! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡No te toco! ¡No te toco! Ni con una caña de mis calzones ¡No te toco! ¡No te toco! ¡No te toco! Ni con una caña de mis calzones ¡No te toco! ¡No te toco! ¡No te toco! Ni con una caña de mis calzones ¡No te toco! ¡Ah! ¡Out! ¡Fuera! Bueno, he conseguido un laburo fenómeno ¿Qué tal? El cumpleaños de 15 no era Hasta luego Bueno, habíamos quedado Si es que no aparece Si no es que aparece el chancho de nuevo Quedé con el cable para verlo Bueno, el elógana está bien puesto Es el hogar de la familia Siempre que hay una familia reunida Y aparece un chancho Ahí pelean las familias ¡Ahí está! ¡Ahora sí! Bueno, muy bien Señores, lamentablemente perdieron todo Así que vamos a otra cosa Lo único que faltaba era esto Nada más ¿Siguen comiendo? ¿No quieren cambiarlo por limón? Siguen con comiendo A ver qué Es tiempo de fiestas Y por eso regalamos más que nunca Esto es parte de señores ¡Ahí está! El show del mediodía ¡Aquí está! ¡Gran premio! Premios, alegría, diversión, personajes Y dinero en efectivo Me gusta para... Me gusta para... Me gusta para... ¡Me gusta y vino! En un clásico de la TV nacional Si no estás tú también Si no estás tú también Cacho, Laura, Daniela y Maxi En tres horas de fiesta El show del mediodía Este domingo a las 14 Aquí en Tele 12 Presenta Vía Confort Para su Fono Vía ¿Luis? Hola Estamos comunicándonos con Carrajón Norte ¿Luis? Hola 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 ¿Cómo le va? Muy bien ¿Usted? Bárbaro, fantástico, fantástico, fantástico ¿Cómo lo está pasando usted? Bien, bien ¿Dentro de casita? ¿Viendo al aire libre la cosa? ¿O está dentro de casita? Dentro de casita ¿Está solito o está acompañado? Solo, solo Solo, solo Es realmente solo Qué tangazo es ¿Qué tangazo? Era de Soledad Silveira ¿Qué tangazo? ¿Qué tangazo es? Bueno, mi amigo ¿Qué? Solo vas a quedar si seguís cantando ¿Sabes lo que me dijo el cameramen? Ese Focalo Focalo Mostralo, cojo ¿Sabes lo que me dijo este? No Solo vas a quedar si seguís cantando Me dijo ese Pero qué ridículo Mirá el reloj que tiene Mirá, mirá Mirá, mirá 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 con lo que hace Mirá con lo que hace Mirá con lo que hace Mirá, mirá Mirá con lo que hace Mirá qué reloj Tiene que hacer Múscula ¡Uy, uy, uy! ¡Chacho! Bueno, chao ¡Pare, pare! ¡Pare, pare! ¡Pare, pare! ¡Chicos, chicos! ¡Pare! ¡Pare, che! ¡Pare! ¡Pará! ¡No! ¡A mí! ¡Pará! ¡Llamame, Mateo! Bueno, Luis, perdone Pero acá nos divertimos Como si estuviéramos en casa Nosotros Le pedimos mil disculpas A usted y a toda la audiencia Por esto Pero es para pasarla bien Muy bien, bárbaro, bárbaro Fantástico Bueno, vamos a tener que Encontrarnos nuevamente Con otro corte Comercial ¿Saben qué hora es? ¿Saben qué? O a qué hora os Que no son No sé cómo se dice ahora ¿Sí? Son las 4 4 y 8 minutos Mirá ¿Querés cobrar de nuevo? ¿Qué te tenés que adorar? No, vos tenés que esperar Para ir a durar No, tenés que esperar Que terminemos nosotros Y no me destrates así Porque tengo toda mi seguridad Uy, dale Me trató mal Me trató mal Dale que me trató mal Me trató mal Me trató mal Andá, te voy a conseguir Dos chanchas Te voy a conseguir Adiós, hasta luego Bueno Es un clásico De la TV nacional Es el show del mediodía ¡Opa! Más de 6.000 programas Repartiendo alegría, humor Personajes y millones ¡Y divinos! Nuevos juegos Más participantes Autos efectivo Electrodomésticos E invitados especiales Te tengo que decir Que tuviste suerte esta vez ¿Viste? Bueno, tuviste Porque te llevó mil pesos Cacho, Laura, Daniela y Maxi El show del mediodía Y todos a divertirse y ganar Este domingo A las 14 Aquí en Tele12 Presenta Viva Confort Para su Fonovia Es un clásico De la TV nacional Es el show del mediodía ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Aaah! Más de 6.000 programas ¡Qué bárbaro! Repartiendo alegría, humor Personajes y millones Está contentísimo Son 50.000 Con los otros llamados ¿Se da cuenta? Nuevos juegos ¡Ay, mi vida! ¡Qué cosa de loco! Más participantes ¡Dale! ¡Bien! Autos efectivo Electrodomésticos E invitados especiales En el control La chancha Con el coco Cacho, Laura, Daniela y Maxi El show del mediodía Y todos a divertirse y ganar Este domingo A las 14 Aquí en Tele12 Presenta Viva Confort Para su Fonovia Estamos esperando la chanchita ¿Vendrá o no vendrá la chancha? Estamos esperando la chanchita Yo pienso que sí Pero yo acá tengo una ovejera alemán Una perra Capaz que... ¿Una perra? No, un chancho ¿Cómo le vas a dar a una perra? ¿Por qué no? Un chancho de policía ¿Te das cuenta? No, no, no El domingo pasado vino Pero no sé Me parece que fue medio grosero Y se fue Está muy triste Mirálo cómo está Sí, por... Julio, a ver ¿Qué nombre le podemos poner a la chancha? Díganme Porque aquí no pensamos ningún nombre Francisca La chancha Francisca Me gusta ¿Cómo? La chancha Francisca Francisca Me gustó Él es el chancho Hilario Con Francisca queda bueno, ¿no? Se llama el chancho Hilario El rey de la copia Ahora vengo Un aplauso para Julio Que pensó el nombre de la chancha Francisca en cualquier momento está contigo ¿La extrañás mucho? ¿Sí? Sí, bueno ¿Qué vamos a hacer? Algo le hiciste ¡Hilario! ¡Hilario, Hilario! Mirá, Hilario Hilario, lo que tenés acá ¡Hilario! ¡Ay, qué mal! ¡Ojo, eh! Delicado, delicado ¡No! Used to be a soul No, no, no No, pará vos, pará Pará vos aquí Es una nena Pará No puede ser Pará Es una nena Ahí se fue ofendida, ¿viste? Ahí se fue ofendida Es una nena ¿No viste que ni jamones tiene? Tiene chiquitín de la pastita todavía Por favor, por favor Más dulce tiene que ser Más cariño ¡Punto le caminaban! ¡Ah! No, 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 no Vení, vení, vení No, no, no No, no, no No, no, no No pierdas la cabeza No, no pierdas la cabeza No, no pierdas la cabeza Nos vamos a acordar para fin de año Tomá No quiere nada contigo, Hilario Tomá, tomá, tomá Y eso que sos el chancho millonario Qué horrible ¿Sos millonario vos o no? ¿Tenés platita? ¿Sí? Bueno, después le mostrás a Francisca Julio le puso el nombre de Francisca Bueno, a lo nuestro Arriba ¿Qué? Derecho Derecho A ver, a ver, a ver, a ver Vamos por parte Vamos por parte ¿Vos sabés qué? ¿Sabés por qué? Correte, me disto, por favor ¿Sabés por qué la gente no está ganando? No, ¿por qué? Por la mala onda de este tipo ¿En serio? Por la mala onda de este tipo Escuchame Si tu novia te dejó Es problema de ella No es problema tuyo Entonces trata Anda a recorrer chiqueros Y anda a buscar Pero no tenés por qué venir A estropiarnos el problema nosotros Además te voy a aclarar Para mí que no es trigo limpio Para mí que no es trigo limpio Mirá, ahí viene el cameraman Te puedo decir algo ¿Vos querés saber dónde está la chancha? ¿Dónde? Páta la coco Páta la coco ¿Cómo? ¡Oh! ¡En el control! ¡No! ¡En el control la chancha con el coco! ¡Coco! ¡Coco! ¡Y le habla el coco! ¡Coco! ¿Te das cuenta? ¡Coco! ¡Te felicito! ¡Coco! ¡Qué bien, coco! ¡Te felicito! ¡Te felicito! ¡Te felicito! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Cómo es que estás con cualquiera? ¿Cómo con cualquiera? ¡Qué coco el director! ¡Vos! ¡Vos! ¡Vos políticos con cualquiera! ¡Vos políticos con el director! ¿Ya ve con quién te está metiendo? Te está metiendo con 12 sueldos ¿Eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Ojo, eh! Es muy amigo de Otonelo este ¡Ojo, eh! ¿Qué hace una reventa? Vende a este y al otro Vende los dos Y a la otra Perdón, perdón, perdón ¿Me querrá decir que sabe karate o que...? Anda, anda, anda ¡Qué vergüenza! Yo me iría del programa Yo tengo que... Mi novia Con el coco Sí, andate No vengas más Andate, andate 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 La chancha No, no, no Francisca, ya está en la chancha, ¿no? No, no, está allá arriba Está con él, segurísimo Segurísimo Dejen de embromar en el control, por favor Con ese animal Y traten de arreglar las conversaciones que tenemos aquí ¿Qué? No, tomatela Aida Aida Bueno, me dejás que cuenten las ofertas de Diagon Perfecto Que se viene el verano y hay que andar en bicicleta No, 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 para, 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 para Para, para Sí, está bien Pero a pelear no A pelear No, no, no A pelear no A pelear no Está, está Estamos, estamos, estamos ¿Se amigaron ya? Sí, está Muy bien Está, está Bárbaro Me dejan trabajar entonces Bárbaro Las bicicletas a un TIN a bus Son las ofertas de Diagon Confort de esta semana ¿Cómo estás, Hilario? ¿Y la chancha? Se te fue otra vez Pero decime Vamos a empezar Vamos a entendernos ¿Qué le regalaste? ¿Eh? ¿Flores? No Flores, claro ¿Qué? No, flores no Bueno, ¿qué haces? Tienes que ir a buscar unas rosas Unos claveles Mucha plata No te pagan acá Hablá con el patrón No, no Laura ¿Qué? La platana bien ¿Qué? Ah No se pega, eh Bueno, ahora Chau No, no No, cuidado la cámara Cuidado la cámara Cuidado la cámara Cuidado la cámara Animal Estamos todos bien Vamos a pelear Pará, pará Andá, date un baño Andá, date un baño Y me dice No, no No, no No, no Está muy buena idea Es la presentación En toda la roticería En toda esta Con el chanchito Con el tren Tiene una manzana Tiene con la colita para ir Una zonoría No, no 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 Parada Parada de laburo para vos Pará 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 María se fue No, no No puede No, no puede Estás ahí María Pará No, no 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 No Pobre Hilario Un chanchito Andá Maxi Así no la dirigieron Mato Así no la dirigieron Mato María María ¿Vamos a jugar? Vamos a cambiar de tema Pobre Hilario Mirá cómo quedó Todo arrugado Vamos a decirle a Amparo Que te planche ahora Mijito Mirá cómo quedó Está bien calzado igual Bueno, a ver ¿Puedes colocarte? ¿Puedes caminar? Después de esa paliza ¿No? Que venga Maxi entonces Si no podés más Vale Maxi Vení vos Mirá cómo lo dejaste al chancho Mirá Te van a planchar y todo Vení Ahora te colocás vos Dale Lo hago Porque soy un profesional Claro Mirá cómo quedó Todo arrugado Pobre Hilario Vaya 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 Te dimos en serio Que la sentiste de verdad Hoy Bandido Me hace caso Porque vino Me hace caso Muy bien Muy bien Bueno María Me pagan para esto ¿De qué lado jugamos? Del chanchito chiquito ¿El lado derecho O el izquierdo? El izquierdo La voy a El izquierdo ¿Qué te gusta? Me voy yo Y no te queda nadie Para ponerse acá ¿De qué lado? María La izquierda Acá a la izquierda Ah, lo de chanchito El chanchito exigido ¡Vamos! ¡Bueno, suerte! ¡Vale, suerte! Bueno, antes que nada Antes de jugar Les quiero mandar Un beso muy grande A las inferiores De Danubio Que ganaron El Quinquenio Un beso grande A Nacho Sí, que El Semillero Es cuadro grande Nosotros ¿Por qué ganan ¿Por qué ganan ¿Por qué ganan ¿Por qué ganan 3 meses? No, no ¿3? No, no sé ¿Qué es? ¿Qué? Escuchame una cosa Todas las inferiores ganaron Todas las inferiores ganaron El Quinquenio ¿Todas? Todas A las 95 le quedan Dos fechas Para la gente de Danubio Tengo amigos Que están jugando También a las inferiores Sí, ¿viste? Muy bien Nosotros un gran semillero No plantamos nada Todavía en primera Pero bueno Ahí ando Hay algo que me Hace ¿Qué tal? Ay, bueno Hace tres horas Que estoy tan mal Adiós Dios mío Nati tiene un arma Amado Bueno, ahora sí La novena del Ipiranga Ganó un campeonato De bochas ¿Por qué? Pero dejame Una alegría que tengo No la puedo decir Gracias Bueno, ahora sí Vamos a jugar con Silvia ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andás? Bien, bárbaro Ya almorzaron, ¿no? A esta hora Sí, ya almorzaron Bueno, ¿qué comieron? Tallarines con tuco Ay, qué rico Hasta ahora tenemos Un hambre acá Bueno, te cuento Las ofertas de Vía Confort De esta semana Tenemos Termotanque Llames Línea Prisma De 30 litros Que está en un condado De 1.690 pesos Recordá que Vía Confort Ahora está en sus dos casas De unión y cordón Y la ponovía Es 507-3883 Estamos prontas Silvia, decime De qué lado, Hilario Derecho o izquierdo Sí Derecho Sí Derecho o izquierdo Derecho o izquierdo